Falta sobre Cusco, la pelota viajaba hacia Gamarra, anticipa a todos Moreno, completó Benítez con la pelota con Seizao, Maidana muerde recuperando, dando una mano con Seizao, le cometen infracción. Le pegó Seco al palo, ligeramente al palo. La baja tierra, muerde Pérez Sierra, controla Fernández, pelotazo largo, bueno, va con Seizao a toda velocidad, amarilla mínimo, y mirá, se me apurás. Al bulto, no pudo arquearse bien para darle al segundo palo. Ataca con Seizao, pelota para Hernández, pegó de español, la busca con Seizao, ataca a Brasil. Llega al área, con Seizao, tapó el arquero, ya merece el empate español. Con Seizao, que quedó como último hombre, ataca a Gabriel, abre toda la defensa, aparece Gamarra, Barbosa, quedó muy sentido, vale. Pereira tiene que parar el juego, Ariel, ¿dónde está Pereira? Ahora no, bueno, que va el brasilero, pero en realidad debía pararlo, Ariel. Pereira, ¿dónde está? Seizao, buscaba a Cusco, lo primero, Meida. Auto particular, aún no se ocorre cerca de la zona, después de completo. Por eso, como último hombre, con Seizao, la abre toda hacia Benítez, abierta a su largo, hacia Vivas, la busca con Seizao, muerde Gabriel. Anticipa Díaz, completa la pelota, vino para con Seizao. Se encaseó, la última lo amonesta a con Seizao, creo, Pereira, me parece. Falta sobre Sebastián Vivas, sobre con Seizao, iba Vivas a buscarla, el infracción colombiano, abierto con Seizao, pelota para el brasilero, se meta al área, la pisa. Dos que lo marcan, sale de la zona de conflicto, la aguanta con Seizao. La rebota para Juárez, rompe juego Bosco, controla con Seizao, ataca con Seizao a toda velocidad, va con Seizao, espera Vivas por el pase, va con Seizao con la pelota, toma una casa interna, buen pase. Se rompe la alta Salinas, ataca con Seizao, mano a mano, la tira larga, le cazó a Vítita para Fernández. 18 por 11, cambio en San Martín, Diego. La agarró el arquero, cuando algún pase atrás. Un saco, se retiró el número 11, estamos hablando de Chumbayor, si están hablando, alguna modificación se va a venir dentro de un ratito. Lucha a Tizón, traba con Seizao, la pelota se va con Seizao, pelota larga para con Seizao, lo tiene de frente a Cusco, pelota para Leandro, va leándose por el lado, y Hernández, Turquito en español, a la cancha Álvarez y Samaniego, Turquito.